¡Vane! ¡Pisando fuerte! ¡Pisando fuerte! 43 minutos, estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora que hubo en a 92.1 FM, estamos en redes sociales para Colombia y el mundo y a través de Rizaralda TV en Alianza Informativa, la diseñadora de modas Vanessa Galeano Bernal, es la cantante Vanessa Galeano. Vanessa, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí, me gusta la moda y soy cantante, sí, señor. Bueno, ella es Vanessa Galeano, entre otras cosas, hija del cantante Gali Galeano, es nuestra invitada, doctor Germán, a esta hora. Vanessa, le damos los muy buenos días acá al informativo del Eje Cafetero. ¿Heredó la avena artística de su señor padre? Sí, señor. ¿Ustedes son cuántos en su casa? ¿Cuántos hermanos? Somos tres. Tres hermanos, ¿cómo llaman sus otros hermanos? Mi hermana Melisa Galeano, mi hermano Mauricio Galeano. ¿También cantan o no cantan? Sí, hacen la música y también hacen otras cosas alternativas. ¿Los otros dos también? Sí, señor. Bueno, digamos que usted nació ¿dónde? Yo nací en Bogotá. Nací en Bogotá, pero su papá costeño. Mi papá es costeño y mi abuela, Guajira. Sí, tengo como una mezcla cultural. Bueno, digamos, ¿cómo está su formación profesional? Bueno, a los 15 años entré al conservatorio, se llama EMAT, en Bogotá. Ahí estudié música contemporánea e hice el enfoque en la voz, este es mi instrumento principal, y piano. Pero pues me gusta mucho cantar, hoy fueron cuatro años donde me estuve formando profesionalmente. ¿Y eso es su bachillerato dónde? Sí, estudié en Bogotá. En Bogotá. ¿Y digamos su carrera profesional en la línea artística? En la línea artística. Yo estudié en Bogotá y empecé a, como te dije, muy temprano el estudio en el conservatorio. Entonces yo del colegio salía para allá, mi papá habló, pues me permitieron estudiar sin el título bachillerato. Iniciar por lo menos mi educación así. Y bueno, empecé ahí, alternaba colegio, después iba al conservatorio y más adelante empecé a estudiar el colegio virtual porque no me daba el tiempo. Ya empecé a apasionarme muchísimo por la música y ahí fue cuando cambié el colegio por el virtual y me enfoqué en el conservatorio. Digamos, ¿qué le ha quedado de ese legado de su señor padre, Gali Galeano? Mucho. Soy lo que soy por él. Él ha apoyado, ha estado siempre contigo. Sí, sí, sí. Le compone canciones, estaba leyendo ahí que... Él es el productor de varias de las canciones que tengo listas, siempre está muy involucrado. Esto es como una empresa muy familiar, como un proyecto y un sueño familiar. Todos tenemos nuestro granito de arena. Yo digo que no soy solo yo, sino que es la familia. Porque yo canto, sí, yo estoy ahí como en la imagen, la que está poniendo la cara, pero mis hermanos son los compositores. Melisa y Mauricio. Y yo soy la intérprete. ¿Cuántas canciones ya ha logrado grabar? Tengo un EP completo, son seis canciones, ya van a ser siete, que van a ir saliendo durante el año en distintas formas de lanzamiento. El siguiente es una canción muy bonita también, pero detrás de ella vienen tres temas para ampliar como mi catálogo en las plataformas digitales y que la gente también tenga de dónde escoger, cómo me quiere escuchar a mí. Porque la música que estoy lanzando, mi EP, no es lineal. Digamos que es como un viaje donde tú sientes un poquito de cada género. Entonces, tengo fusiones con banda, rancheras tradicionales, con música popular regional colombiana, hasta con un poquito de norteño algunas. Entonces... ¿Pero cuál es su género preferido? La ranchera, cuando la mezclo con el regional colombiano, con el género popular, me gusta esa fusión entre lo... entre esa ranchera mexicana que es muy de violines, cuerdas, las trompetas y todo, pero con el ritmo de la música popular me parece que es una mezcla muy bonita. Eso me encanta. De las canciones de su papá, que son tantas, porque Galeano es de nuestros artistas colombianos con uno de los mayores reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. Yo me la imagino cantando esas canciones, disfrutándolas. ¿De cuáles podríamos hablar que las disfruta, que le guste? También interpretarlas. Todas me encantan. Obviamente, me vi tu recuerdo, es un clásico acá, pero me gusta mucho la cita, por ejemplo, en versión... Y las canta, y usted las canta también. Sí, también. A ver, hágale un pedacito, a ver a cuándo pase la vez. Bueno, esa es cuál, esa es la... Pero ahí va calentando, ya, imagínese. Ahí vamos. Vanessa, ¿ha oye a varios conciertos en algunas regiones del país? ¿En cuáles, por ejemplo, podríamos mencionar? Sí, acá en Colombia no. Te cuento que el lanzamiento de esta canción lo hicimos en Costa Rica, porque coincidencialmente, o sea, no fue planeado, me invitaron allá a un evento. Sí. Entonces, en este evento me dijeron que si podía lanzar la canción ahí, porque iba a estar mucha gente y pudieran encontrarla. Entonces, se dio en un evento en Costa Rica, en San José, allá pude presentarme. Sí, y en diciembre me presenté en la Teletón, también de Costa Rica, también por una coincidencia, mi papá arrancó su carrera en Centroamérica. Entonces, la verdad, no son cosas que he planeado, pero siento que tienen una razón, o sea... Su canción, su reciente producción musical, Llevarás mi recuerdo, que estoy leyendo que es una canción producida por su papá y compuesta por sus hermanos Melisa y Mauricio, pero también habla que esta canción hace parte de un desamor que tuviste en el pasado. Usted está muy joven para hablar del pasado. Pasado cercano. Es un pasado, yo creo, un pasado muy cercano. Es un pasado muy cercano. Sobre esta canción que podríamos comentar, Vanessa. Bueno, te cuento que sí tuve un desamor en pandemia, muy fuerte, en mi primera ilusión, mi primer amor. ¿En plena pandemia? ¿Podríamos decirle? Sí, en plena pandemia me cogió. Ese fue tu COVID. Ese fue mi COVID. Yo quedé sanita de eso, o sea... Quedó vacunada. Mira, te digo que nunca había llorado tanto. Y entonces yo tenía esta canción... Mira, te voy a contar la historia. Cuando arrancó la pandemia, mis hermanos escribieron esta canción. Antecitas de que arrancara y que nos encerraran. Entonces cuando arrancó la pandemia, la archivamos. Era para otra artista. Yo le puse la voz guía para que ella la escuchara en una maqueta. Cuando ella la escuchó, bueno, le gustó, pero realmente... Gustó tanto como la interpreté en la guía que nos la quedamos nosotros. Entonces se archivó. Yo ya tenía seis canciones grabadas. Ya grabadas, terminadas, masterizadas. Pero en la pandemia, como te dije, me rompieron el corazón. Entonces yo escuché, desarchivé mi canción para consumirla yo. Porque la historia es justamente algo que me pasó. O sea, literalmente. Tengo de testigo aquí a Angélica que diga así. Y entonces... Ella sabe la historia. Entonces... Su amiga y su madre. Fue igual. Fue la historia tal cual. Entonces... Yo la saqué y la empecé a cantar. Y la diferencia ahí a la voz guía que yo le había puesto a la maqueta era abismal. Porque ya lo se daba sintiendo. Entonces ahí fue cuando le dije a mi papá como... Yo quiero sacar esta canción primero porque estaba emocional. Porque necesitaba sacar este tema. Y cuando la interpreté salió así, como muy sentida. Y bueno, aquí está. Con el dolor. ¿Con despecho? Sí, con despecho absoluto. Sí. Y se la cantó a él y dice, llevarás mi recuerdo. Es decir, de mí no te olvidas nunca. De mí no te olvidas. No, de mí no te olvidas. Ya no es mi bebito recuerdo, llevarás mi recuerdo. No, sí. O sea, él quiso sacar la... ¿Cómo dicen por ahí? Que sacar el clavo con... Un clavo saca otro clavo. Yo me clavo con otro clavo, pero no, eso no. Ya mi clavo está... Ya eso no se sale, pero para nada. Pero ya llegó el otro clavo. Ya está el otro clavo, pero créanme que cuando salga el otro clavo todavía el mío está ahí. Entonces, entonces, ahí es cuando... ¿Ya él tiene otro clavo? No. Yo no estoy enamorada. No. No, no, no. Ya no sería enamorada, ya no sería enamorada y no es bobada. Uno, a ver, a ver, uno le tiene un cariño a la persona porque pues... Porque hubo algo, porque cuando hay un amor, hay un amor y siempre va a haber un recuerdo. Y el primer amor nunca se olvida. Siempre, nunca lo voy a olvidar porque es que, pues, fue mi primer amor. Pero... Su primera ilusión, eso es totalmente cierto. Es mi primera ilusión y las cosas que pasaron fueron de niños, no tengo rencores y digamos que sí hay un cariño, ¿no? Quiero que le vaya bien, todo, pero pues sí me dolió en su momento. Pero ya él allá y tú acá. Ya recorriéndose el país, recorriéndose el mundo. Claro. Vanessa, quiero que a toda nuestra audiencia de Qué Buena 92.1 FM y de Risaralda TV y, bueno, y por nuestras redes sociales, le presentes a toda nuestra audiencia su más reciente producción musical, Llevarás Mi Recuerdo. Y que nos siga con la canción. Bueno, claro que sí. Bueno, les presento este nuevo lanzamiento, mi primer lanzamiento, Llevarás Mi Recuerdo, una canción, para los corazones heridos o no heridos, pero con todo mi cariño. ¡Panes! ¡Pisando fuerte! Yo te amaba Y tú decidiste marcharte Dejando el corazón herido No puedo seguir así Esto no es normal Dices que te vas Y no es conmigo Te amaré Aunque pasen los años Aunque beses a otra Y aunque tú no lo quieras Tú y tú y tú y tú y tú Llevarás mi recuerdo Un amor del que nunca te olvidas Porque ni lo intentas Ni lo deseas Yo te di lo mejor de mí Lo mejor de mi vida Y tú Te vas Solo dices adiós Yo te amaré Aunque pasen los años Aunque beses a otra Y aunque tú no lo quieras Tú y tú y tú y tú y tú Llevarás 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 Mi recuerdo En redes sociales ¿Cómo aparece? Hijo de tigre sale pintado Hijo de tigre sale pintado Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estás en redes sociales? En Instagram estoy como Arroba Vanessa Galeano Vanessa con doble S Galeano con I latina Y así Y bueno La canción Llevarás Mi Recuerdo Ya está disponible en todas las plataformas digitales Y también en YouTube Que está el video Que está muy bonito ¿Tiene un número de pronto de manager Para una presentación o algo Que quiera dar a la idea? Sí, claro que sí Me pueden contactar a ese teléfono Que es 300-790-7198 Y ahí me pueden La pintamos los 300 300-790-7198 7198 Vanessa Galeano Sí Ella es Angélica Y es la encargada de todo eso La manager, la amiga, la cabeta Acepta un poquito Vanessa, un gran placer Haberte tenido acá En el informativo LL Cafetero Muchas gracias Éxitos en su carrera musical Y que alcance los niveles de popularidad Que su señor padre Ha obtenido Porque es uno de nuestros ídolos De la música colombiana En todos los géneros Que él ha venido a interpretar Un gran artista Que hemos tenido el placer De tenerlo acá En varias oportunidades También esperamos Que no sea la primera Y que cuando esté mucho más famoso Venga por acá Mil gracias Muchas gracias 9 de la mañana 58 minutos Sobre esta